Siguiente hora de darte, ¿a qué es la Tentación? Si no es razonable... Yo tengo homofobia al micrófono... ¡No! Es la tentación. No, no, no. ¡No lo tiene que cagarla, eh! ¡No lo tiene que cagarla, eh! ¡Fobia, no! ¡Fobia, no! ¡Fobia, no! ¡Fobia! 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 Homofobia es micrófono, es esto. ¡No sé! ¡No lo tiene que cagarla, eh! Estamos compartiendo demasiado de bien. ¡Fobia! 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 Gracias por venir. Esta es su casa. Espero que la tomamos bastante excelente en este hielo. Tenemos que darle... Olvídate. Un más cariño al Comité de... Cogeizador. ¿Qué es eso? Por su apoyo. De nuevo, bienvenido. el comité se llama La Mosca y como siempre hay dos cosas que voy a decir 5-8, media villa 5-8 ok continuemos pues Lourdes por favor para que nos lea la oración de la clase Flor Lugo lo debió haber leído porque esto fue lo que ella leyó el día de la graduación pero vamos a tomar un tiempo para reflexionar en nuestro Dios omnipotente del cual estamos muy agradecidos por los testimonios que tenemos aquí empezando con nuestro compañero José Noguera y dándole nuestro más sentido respeto a Olga por el fallecimiento de su mamá en estos días y apreciamos y agradecemos que esté con nosotros sabemos que ella está en un mejor lugar que Dios ya la acogió en su seno así que reflexionemos Señor Dios omnipotente a ti que nada te resulta imposible dirige esta clase de graduanda su humilde oración nosotros hemos sido una sola persona elevamos nuestros pensamientos a ti en este momento que tu santa voluntad nos ha asignado para la separación te pedimos Señor que mantengas alertas nuestras mentes prontas a captar las verdades que nos enseña la vida y a distinguir en ellas el bien del mal haz llegar a nuestras mentes la luz de la verdad que nos guíe hacia las puertas del cielo en el libro abierto que son nuestras vidas y que mientras ojeemos sus páginas podamos concentrar e indagar lo que aprendemos como último favor te rogamos que podamos imitar el ejemplo de tu hijo amado devolviendo bondad por maldad te prometemos que en muestra de agradecimiento estaremos siempre dispuestos a servir no desoigas nuestra plegaria oh Dios y gracias por todo lo que nos has dado y por lo que nos puedas dar amén amén y así sea ¡Gracias! 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 La sala estaba caliente Como el cielo se quedó en la calle Cuando nos llamamos por un sueño La forma que se llevó a la calle Y así fue 5, 8 As the miller told me, said That her face at first just got me To the wire She'd have paid She said that read the read She said there is no reason And the truth is bad to see When I wobble Through my pain I will not let it happen 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 As the miller told me, stay I will not let it happen For once in my life I will not let it happen I will not let it happen I will not let it happen For once I can say Don't tell me I can't take it I will not let it happen 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Todos los tres infondos specialized con dólares Pero hay más cosas que no necesitan Y yo estoy más Que faire algo que Hábera ¡Suscríbete al canal! 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 No estaba ahí, se cansó en la canadera y por lo que gritó yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó, la gente que pochumera, hoy dice el tema si no, el novio es quien tiene ojera, y no sale allí al banco, yo no sé nada, Yo llegué a la canadera y por lo que gritó yo, amaneció tan tranquila como si nada pasó, yo no estaba ahí, se cansó y no sale allí al banco, yo no released a canadera y por lo largo, yo no sale allí al banco, yo no sabe allí al banco, yo no sale allí al banco, yo no estaba ahí. ¡Gracias! 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 ¿Estás poniendo la… 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 ¡Gracias! Si sabes que yo soy el que te quiere y te queda toda la vivirá no me exprimos Porque es que tú vas por ahí, a volverte con esos míos de ti.